¡Sinqueta José Yates, el portero de Palestino! A ver si de pelota detenida, el Coto Sierra logra iluminar a la Unión Española. Desorientado, perdido la gente de la Unión Española, impactado quizás, golpeado con este 4-1. Me recordaba Ricardo Zúñiga, cuarto árbitro, que también es palestino, tiene amarilla Mario Berríos. Sí señor, tres amarillas en palestino, cinco en el murallón. 19 minutos del segundo tiempo del partido, el Coto y el descuento, Sierra le pegó, ¡golazo! ¡Gol! ¡De Unión Española! ¿Quién más que tu Coto de pelota detenida? ¡Cierra! 4-2 Me saco el sombrero Don José Luis, como hay uno que le gusta ponerle Don. Mire, mire, pero mire cómo coloca, mire la distancia que hay. Con la perfección, mire dónde entra la pelota. ¡Qué espectacular! Más de algunos van a decir, me recuerda el Mundial de Francia. A mí me recuerda solamente cómo le...